Mi nombre es Enrique Bermúdez de la CERN y conmigo está Ricardo Peláez. Bienvenidos al juego de hoy. ¿Qué opinas del partido de hoy, Ricardo? Interesante ver a estos dos equipos tan parejos en todo, ¿no? Aficionados que viven la intensidad del fútbol. El Santos Laguna da por comienzo el partido a disfrutarlo. Rolfi Montenegro, el Corsario. Juega lo dueño. Oportunidad de anotar. Esta es... ¡Gol! Lo platicamos todos. Este arquero estaba pensando en los muéganos de la noche. Estaba dormido. No sabía ni dónde estaba parado. Increíble error del arquero. Reiner. Excelente ejecución. La está mandando al área. Envió un chocolate al área. El Páez se le llega a la defensa. Atoca bonito. ¡Pá! ¡Pé! Ahí va el disparo. Vaya, se jaló alejándose del portero y también de los postes. Así es. No hizo el contacto que buscaba. Cristian Benítez. Cristian Benítez. ¡De volea! ¡Gol! ¡Eso es! Ahora les toca a ellos pararse y quedarse atónitos. Rolfi Montenegro. Reiner. Entrada tan efectiva. El Corsario. Este es un todoterreno. Ahí continúa en el juego después de que les da la ventaja. Es que este árbitro... Va a intentar el tiro. Tiro que sale a las manos del portero. Salines. El científico. Se abre espacio y genera una gran acción. Bastante peligro. Entró como caramelo. Las águilas tendrán que sudar la camiseta porque tienen un rival muy parejo en el frente. Hermosa jugada. Llega milagrosamente en zona defensiva. Molina. Quería hacer un buen paso. Bloqueó eso. ¡Gol! 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 El científico. Molina. Molina. Ninguno quiere quedarse sin la pelota. ¡Gol! 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 El balón reboto sobre el jugador y sale del terreno de juego. Saque de banda para Santos Laguna. ¡Achita Ludueña! ¡Gol! 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 Que lucha por el esférico. ¡Gol! 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 Cristian Benítez. ¡Gol! 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 Los dos equipos parecen perfectamente empatados. Me parece que el resultado es justo porque físicamente, tácticamente, estratégicamente, y hasta en individualidades, son dos equipos que tienen una gran paridad, Ricardo. Vamos a ver quién se atreve a arriesgar un poquito más, Enrique, para el segundo tiempo. Las águilas en el saque de banda. ¡Tamborilero! ¡No puede controlar ese balón! ¡Estraordinaria jugada! ¡Jugo estupendo la defensa! Equivoca el pase. Rojas Buen pase Qué exactitud Tiro libre y detuvieron el ataque Tiros bloqueado por la barrera La intercepción justo a tiempo Qué bonito recibió el esférico Buena oportunidad Qué bonito está cubriendo la pelota Por toda la cancha Vean cómo la domina Llegó el balón Pero no pudo mantenerla El árbitro dice Sigue Rojas A qué hermoso pase Pone a temblar el rival Se entrará desde aquí Parecía para mucho más Qué pase Químicamente puro Es increíble Dejarla ir así Carlitos El científico Saque de banda que tiene Santos Laguna en una muy buena oportunidad Un cambio interesante sin duda alguna Donde el director técnico está moviendo sus piezas de ajedrez Qué bonito tocó Qué mal jugó Bien interceptado Rojas No le gustó Aguilar Ramírez para nada Advertencia nada más Y la próxima será de tarjeta No tengo la menor duda Comandante Salines Buena recepción Ahora puede avanzar Buen disparo El partido sigue empatado A pesar del gran esfuerzo que hace este equipo El técnico está ordenando un cambio Está buscando la manera de romper este empate Comandante Juan Pablo Rodríguez Excelente pase la puede meter Puede ser que la diana haya llegado demasiado tarde Lleva dos y va por más Tiene romance con el gol Después de esta rotación América está perdiendo Cinco minutos más de juego y no tendrán muchas oportunidades más de empatar Recupera el balón con mucho estilo Buoso Aguilar Les falta un poco más Se abre espacio y genera una gran acción Me queda claro que está bien indicado Comandante El corosario Ahí quieren defender bien Quitar el ataque El pase no encuentra a nadie y se escabulle por la línea El América tiene movimiento lateral La idea es aprovechar Partido que terminó muy peleado Dos goles a uno Serían a ganar aunque Se trataba de un partido amistoso Ricardo Creo que es un resultado muy bueno Como que ayuda para recobrar confianza Señoras y señores Un buen juego Gracias por acompañarnos